¿Qué tal amigos coleccionistas? Les saludo de su canal Mr. Super Trasher Hunt y hoy fuimos de cacería a Soriana y encontramos estas piezas pero no fueron colgadas encontramos estas piezas, ahí el metalero nos dio la oportunidad de abrir la caja y encontramos estas piezas, ya había algunas apartadas como siempre pero alcanzamos a rescatar algunas piezas importantes vean nada más lo que encontramos, este batman color rojo que está chulo las llantas en color negro, la pintura brillosa, la parte de abajo del carro el color de la tarjeta bien detallado, el diseño, la parte de atrás cuidadita la tarjeta de todos los lados nos llevamos tres piezas de batman, un mercedes 89 560 sec amg los faros del carro, la marca, la parte de atrás del carro, las llantas en negro, dos puertas, la tarjeta cuidada todo espectacular por parte de este mercedes y la joya que encontramos en la cacería de hoy fue este Fiat 500 E eléctrico, la pintura azul metálico cuidadita, hermosa, la parte de enfrente de los faros la parte de atrás falta un detalle, a lo mejor en la parte de los faros que sean de color rojo pero se agradece el diseño del carro, la parte de la tarjeta del diseño, muy cuidado muy perfecto el carro real con el carro de aquí de Hot Wheels eso fue parte de la cacería del día de hoy, pero lo importante fue que pudimos abrir una caja la parte del metalero nos dejó abrir la caja, sin embargo ya está un poco abierta de la parte de abajo fueron de las piezas que alcanzamos a rescatar, ya que otro coleccionista encontró y se llevó piezas importantes como la nave de Star Wars, el del gas monkey, el básico entre otras piezas que son importantes para todos los coleccionistas que están empezando en esta aventura pero estas son algunas de las piezas que nosotros podemos rescatar hoy de la colección dejamos igual algunas piezas, pero no las dejaron exhibidas sin embargo el metalero se las llevó a la bodega, ya no las puso colgadas como debe de ser ¿Qué tal amigos coleccionistas? Les saludo de su canal Mr. Super Treasure Hunt y hoy fuimos de cacería a Soriana y encontramos estas piezas, pero no fueron colgadas encontramos estas piezas, ahí el metalero nos dio la oportunidad de abrir la caja y encontramos estas piezas, ya había algunas apartadas como siempre pero alcanzamos a rescatar algunas piezas importantes espero y tengan suerte hoy en sus cacerías, hoy día de las madres y si no, recuerden que ahí es con paciencia y constancia y si les gusta el video, dale like, suscríbanse y compártanlo con todos sus amigos